¿Qué tienes, nene? ¿Por qué estás ahí? ¿No te dejan entrar? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tócales para que te abran. ¿Tienes frío? ¿Tienes frío, nene? ¿Sí? ¿Y por qué te sacaron? ¿Eh? Ahorita vamos. Ahorita vamos a ir a tocar para que te dejen entrar. ¿Sí? Tócales tú ahí, tócale, diles, ábreme. Ahí está una señora. Está una señora. Aquí, ajá. Señora. 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 Tócale, bebé, tócale a la puerta. Tócale para que voltee. Está chiquito. Ahí voy, ahí voy. Espérame. Ahí vamos.